Buenas bienvenidos de nuevo al refugio compañeros y compañeras. Hola compañeros y compañeras. Bueno pues hoy venimos con un vídeo en el que hemos invitado a un suscriptor aquí al refugio para responder a una duda que nos hicisteis en un vídeo anterior en el de que si podíamos hacer una comparativa entre cronógrafos. Así que el suscriptor ha venido a vernos y va a estar muy interesante la comparativa. De hecho va a venir ahora en un ratito y vamos a poder grabar esa prueba ya que él tiene el cronógrafo grande y nosotros tenemos el pequeño. Así que si queréis ver más... Quedaros después de la intro. He de decir que muchas gracias a los nuevos suscriptores y por supuestísimo, mil gracias a los suscriptores de siempre, los que estáis ahí, los que veis, los que nos apoyáis. Muchísimas gracias porque sin vosotros no hubiéramos llegado a los vídeos. En este momento queda cerrada la inscripción para el anterior vídeo que eran con los cuatro vídeos de prueba, en los que tres había que dar un aporte simplemente. El primero que recordar que era el de Siles y la cera y la cera de abeja. El libro. El otro era el de los libros, recomendarnos un libro. El siguiente era el de la interna o light. Decirnos dónde la llevaríais. Y el último era ver la diferencia y era obvio de que yo en ese vídeo no llevaba el reloj. Me lo había quitado. Entonces muchos habéis acertado. Muchos habéis fallado la primera y habéis acertado la segunda. También decir que muchos ya os disteis cuenta de que me falta un piño. Lo perdí en el trabajo. Y bueno, pues no era el piño. Pero bueno, sí, me falta. Buena observación, por cierto. Entonces les ha habido que si se han fijado en ello, de que me faltaba un piño. Ya estamos en tema dentistas. A ver qué hacemos con ello. Pero bueno, realmente era el reloj. Que no le llevaba. Siempre le llevo. Y desde que me regaló Eva siempre le llevo. No me le quito para nada. Ni siquiera para la obra. Aunque le estoy ensuciando mucho con el cemento. Pero es el único vídeo donde no le tengo. Además se le nota hasta el blanco y el morenito. El moreno. Es muy curioso. Porque parece que tiene reloj, pero realmente no lo tiene. Es muy curioso. Bueno, decir que Mariano viene de camino al refugio. No sé si va a querer salir en cámara o no. Pero viene para pasar un rato con nosotros aquí. Y precisamente le he pedido el favor de que me traiga su cronógrafo. Que es el que tiene dos varillas. Que es más grande. Que también vale para arcos. Y es una comparativa más. Y nos pedisteis que hiciéramos la comparativa de a ver si medían exactamente igual. De momento no tengo a nadie a mano que me pueda prestar uno de los de Airsoft que miden FPS. Yo tuve uno hace mucho tiempo y me deshice de él. Mal hecho, pero bueno. Así que de momento va a ser con estos dos. Vamos a aprovechar este vídeo para la participación del sorteo de los 3000 suscriptores de las ferrovalas. Entonces, el otro queda cerrado como ya hemos dicho. Ya haremos la selección de los ganadores y en este es en el que os tenéis que apuntar para participar en el de Airsoft 3000. Es sencillo. Tenéis que poner solo participo. Me da igual en minúsculas, mayúsculas. Y bueno, ya sabéis que los premios eran un calendario perpetuo. Una ferrovala. El tirador empujador de puertas. Y la piedra de afilar de diamante. Así que bueno, esos son los premios que va a haber por los 3000 suscriptores. Y los otros, os los dejamos en el aire. Y ya lo veréis. Eso es como sigue siendo sorpresa. Y esa parte, pues esa parte. Así que bueno, ahora cuando venga Mariano, vamos a hacer las pruebas de esto. Nos ha dicho que nos traía una sorpresa, así que vamos a ver qué es. Y bueno, pues ahora cambiamos cámara. Y vosotros lo vais a ver a continuación. Bueno, decir que Mariano nos ha traído unos cartuchos vacíos. Pero tienen el fulminante o el detonador de estos. Y el reto es disparar con la Daisy y detonarle. En algunas pruebas que ya hicimos tiempo atrás, yo sí le di, Eva no. Así que la toca ella. Así que si queréis ver si acierta o no, quedaros a continuación. Ahora te lo pongo en la pastillina. Vale, venga. Vale, venga. Y ya estáis. Y ya estáis. Ustedes van a hacer unas pruebas. Y ya se aprovechaba. Algunas se quedan atoradas. Están deformadas. Vale, no. ¡Mira qué agujero! Bueno, como alguno ya pidió vamos a hacer la comparativa del cronógrafo pequeñito con uno que me ha prestado aquí mi amigo Mariano y vamos a hacer la prueba a ver si miden igual que es lo que me habéis pedido así que vamos a empezar primero con este Deish 880 un solo bombeo Bueno, se ha dado 85.9 metros por segundo vamos con este un solo bombeo, igual 83 y medio no va mucha diferencia son 2 metros vamos a probar ahora con 3 bombeos 149.4 lo mismo 3 bombeos 149 yo diría que andaba igual, ¿no? Sí vamos a probar con 5 tenemos hoy aquí en el refugio a Mariano que está con nosotros pasando la tarde 5 bombeos no lo ha cogido no lo ha cogido 181.2 y 5 bombeos 5 bombeos con el pequeñito 174 la de 10 bombeos la va a hacer Eva no, no tienes que pegarte tanto dispara ahí a la plastilina 140.7 le debo los bombeos, ¿no? 10 bombeos hay que darle 7 8 no, no y 10 ya voy ahí tienes que apoyarte ahí 166 bueno Mariano, ¿este tiene para revisarte los disparos que has hecho? me parece que no ¿seguro? voy a desentiarlo y mira a ver sí, ahí tienes el primer disparo uno a ver si así se ve sí, sí, sí contigo va a ser la primera vez que lo estamos haciendo 85.9 83 punto 5 el segundo con 3 bombeos 149, 149 viene igual en 3 bombeos se ha medido exactamente igual igual, sí con 5 bombeos 181 y 174 174 y con 10 bombeos que ha hecho Eva 140 166 se nota la diferencia porque el siguiente es off eso nada ¿no sabías eso o qué? no, no ya te digo que es la primera vez que lo usé y ahora para resetear lo dejas pulsado no he usado nada más para no he mirado los impactos ahí ahora reseteas y lo mismo simplemente uno o dos en este caso Eva si no nos desmonta el chiringuito ay quiebra más está dura no voy a desmontar nada bueno en esta ocasión el primer disparo lo hace Eva va a ser espera perdigón PBA Platinum disparado con la gamo IGT voy a hacer el primer disparo a ver que tal aguántala ahí espera ala 207 a medido vamos a hacer otro no me ha quedado ni conforme este disparo no pues no te ha quedado pues no porque es el un rayegón más más ligero que hay tiene que alcanzar con esta velocidad con esta cadena tiene una velocidad impresionante si supera la velocidad del sonido a ver esto es intuición esto es ponerte ahí y no le ha medido no le ha medido no le ha medido ah le ha dejado el perdigón como una cincheta pues claro ya ah que quema oye y este joder como 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 que plano si para tener cincheta a ver ahora ya si me suena ahora si lo tiene que pasar tropecifres ahora yo he ido a la chapa me estoy quedando teniente si entre los los cartuchos y esto hasta acuérdate que tienes que apoyarte en ello aquí doña Eva que nos ha ahora ay Dios tienes que apoyarte 340 pues no vamos desencaminadas no 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 el otro dio 345 claro aquí te saldrá en el 6 no se sabe ya te digo que vas a ser el primero que mira como va eso solo lo usa para abrir dos veces ahí está en el 6 345 340 mira pues en el 6 no bueno bueno pues ya tenéis 345 340 no va a mucha diferencia pero sí que la hay pero bueno como estamos midiendo siempre con este lógicamente la referencia nos la quedamos con este ya que aunque Mariano nos ha traído este hoy y estamos muy agradecidos el que nos va a quedar es este como me lo pedisteis que que hiciéramos la comparativa a ver si medían igual aquí la tenéis vamos a seguir practicando disparos con Mariano que está aquí hoy con nosotros y aunque cuando ahora lo estamos grabando cuando veas el vídeo un saludo Mariano bueno pues ya sabéis recordad poner en el comentario quiero participar o participo en el sorteo y muchísima suerte a todos y todas bueno todos bueno decir que muchas gracias Mariano por dejarnos probar tu cronógrafo está de lujo la verdad decir que yo el mío le cogí precisamente por esto para pruebas pequeñas seguiremos midiendo con el mío con el pequeñito ya que esto es a modo de comparación entre uno y otro y bueno pues muchas gracias por la visita al refugio muchísimas gracias por tu visita ya sabes que aquí lo tienes cuando lo necesites y lo gustes y que eres bien recibido igual que todos los que vienen siempre así que bueno lo dicho ahora que ya empiezan a darnos un poco más de libertad pues a mucha gente os esperamos aquí en el refugio y sobre todo Mariano que no se nos olvide decirte que tienes que volver al refugio que no hiciste la competición de los 15 disparos así que te toca volver pues sí así que bueno desde aquí deciros a todos y a todas que mucha suerte y como siempre un saludo y agüédase y agüédase y agüédase y agüédase y agüédase y agüédase